Hoy, hoy es tiempo de estar en casa, pero también es tiempo de seguir soñando. Porque mañana, mañana vamos a seguir alcanzando sueños juntos. RIMAX, mucho más que mudarte. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Día lunes de una semana que arrancó movidita, movidita. Hoy había un feriado cambiario raro, digital, en la City. Y muchos se sorprendieron de que hoy el dólar bajó. Claro, no había operaciones. Y el gobierno quería dar la sensación por un día de que tomaba aire. ¿Qué es lo que hizo el gobierno desde muy temprano? Así nos vamos entendiendo. Ya nos vamos a meter ahora enseguida con la cartita de Cristina. Cristina Pistolar se puso a escribir y publicó en su Twitter su carta. Referida al día que nació el cristinismo. O sea, el día que murió Néstor Kirchner. Fue en ese mismo momento cuando murió Néstor Kirchner que se iniciaba el cristinismo. Su propia aventura política y divorcio de su ex marido, ya fallecido Néstor Carlos Kirchner. Así que ya me meto con la cartita de la viuda de Néstor y jefa política a partir de esa fecha de su propio espacio denominado cristinismo. El gobierno mandó muy tempranito, a primera hora, a cinco empresarios exportadores a los cuales benefició con la posibilidad de adquirir dólar oficial para exportaciones y también lo autorizó a su facturar la exportación a que con dolaritos frescos fueran a la site hoy tempranito, poquito, un palito, nada. O sea, cinco de doscientos tempranito, oferta, para pisar el valor del dólar temprano cuando no hay operaciones y dar la sensación de una baja. O sea que hoy se inauguró el arbolito de Albertito. Albertito hizo de arbolito hoy. Salió con dolaritos fresquitos, poquitos, un millón, se lo dividió en cinco a cinco exportadores y la mano amiga de estos cinco le pisó el dólar por un día. Lo gracioso es que estos cinco ganaron mucha plata. Compraron en el oficial, vendieron en el paralelo, el sueño de cualquier trabajador que quiere doscientos dólares por mes y se los niegan. Y el gobierno les permitió un palito, meter en el mercado, hoy un mercado que no operaba, un millón de dólares de oferta al mercado, hace caer el valor de la moneda porque había oferta, había un millón de dólares dando vuelta en el mercado de no sólo dudoso origen, sino de comprobado origen corrupto, digamos, que con billetitos en negro, de esos que no persiguen con gendarmería ni armas largas, plancharon por un día el valor del dólar. Con esta sensación térmica mentirosa, el gobierno cierra un día con expectativa de que el canje y la licitación que van a hacer mañana y pasado logra alguna expectativa que no va a tener. Nadie cree en el gobierno, nadie cree en Alberto Fernández, nadie cree en Alberto Fernández, nadie cree en el gobierno, nadie cree en Guzmán, nadie cree en la política de este gobierno. Todos saben que no hay plan económico, que esto es una fábrica de parches. Pero por un día el gobierno quiso ser casa de cambio, quiso ser cueva y operó como cueva. Albertito el arbolito operó como cueva. Salió a participar del mercado blue que tanto desprecia al gobierno. El gobierno en boca de su patético gabinete, ahora no lo digo yo, lo dice Cristina en su cartita, porque ahora no sé qué van a hacer cristinistas ustedes, porque todo lo que yo digo lo acaba de decir Cristina, no sé qué van a hacer. Y de todas maneras, aparte que Cristina coincidió con todo lo que yo les vengo diciendo sobre Alberto, Cristina dice que hay que arreglar con Clarín, vayan todos al psicólogo, ya, salgan corriendo, hagan fila, vayan todos al psicólogo, porque también se los dije y ahora Cristina lo asume. Todo por escrito, está la cartita. Entonces la cuevita de Albertito, de hoy a la mañana, Albertito el arbolito, salió con dinero negro de su facturación de exportaciones con cinco empresarios amigos, a intervenir en el mercado blue. Porque el gobierno no quiere el número 200 en el dólar que va a llegar en esta semana. Porque esto tiene rebote, no tengas duda. Albertito no puede estar todos los días mandando inyecciones inyecciones de plata en negro, de dólares negros, negociados con sus cinco amigos, mano amiga, para intervenir el blue. Porque si lo hacen, se los van a chupar todos. Todo lo que fabrique, el dólar va a bajar un ratito, el mercado se lo va a chupar y cuando se acabe, va a rebotar al infinito. Mirá que la movida de la city no se asusta por comprarte dólar más barato. Aprovechan. Vos le tirás dólares y te los mastican todos hasta que se te acaben, como el central. Entonces, como ya te comieron todos los dólares del central, ahora si vos mandás dólares frescos, mal habidos, de sus facturaciones, de exportaciones al mercado paralelo, te los van a comprar todos. Te va a bajar un ratito el dólar. Digo, después va a explotar. Y ya te chuparon los dólares también esos. O sea, el gobierno para tratar de bajar un día el dólar blue, le permitió a cinco amigos exportadores del cabaret de olivos que metan un millón de dólares ilegales en el mercado paralelo para bajar la cotización. Pero si vos sos monotributista y querés ahorrar 200 dólares, te mandan la FIP, boludo. Te embargan, te rompen el culo en la cuenta bancaria, te persiguen, te preguntan de dónde lo sacaste, cuánto ganás, qué facturás. La doble vara, la doble moral, la bipolaridad eterna del mentiroso hipócrita de Alberto Fernández. Para vos, que sos un laburante, romperte la cabeza. Para los cinco chorros amigos de él, que alguno le presta al departamento en Puerto Madero, llegaron con 200 lucas verde vivas, nada, cinco departamentos de un ambiente. Y bajaron el precio del dólar por un día. ¿Entendiste? Quedó claro. Esperemos ahora la licitación de mañana y pasado y después te cuento el precio del dólar. Que va a seguir su ruta arriba de los 200 y todo esto ahora ha sido anécdota. Porque también subieron todo el resto de los dólares. O sea, ¿qué te puedo contar? Cristina se decidió a escribir una cartita. Una cartita de amor. Esas cartitas tan lindas que escribe Cristina para el aniversario de la despedida de Néstor. A todo esto, el tiragoma de Daer y la espantosa CGT de los gordos impresentables. Tiragoma, si los hay. Prostitución y sin precio, ¿no? Son prostitutos por amor propio, por decisión. Ni siquiera por plátano, son basura. Ahora quieren poner un busto de Néstor Kirchner en la CGT. ¿Qué carajo tiene que ver Néstor Kirchner con la CGT? Nada. Pero los tiragoma son los tiragoma. Entonces ya hay olor a fractura en la CGT. Hay algunos que no se la van a bancar. Porque Néstor puede tener calles, monumentos, un montón de cosas de gente que se lo puede agradecer por cosas que hizo por esa gente. Pero la realidad es que la CGT a Néstor Kirchner no le debe absolutamente nada. Ahora, las paritarias libres que este gobierno niega, sí, las recuperó Néstor Kirchner. Pero eso no es ni más ni menos que la obligación de cualquier presidente democrático. No es el caso de este. Pero eso no califica para estar al lado de Perón, Eva y Rucci. No alcanza. Hay que tener otros valores para estar en la galería de la CGT. Hay que tener otra envergadura, venir a otro lado. Como presidente tiene su gusto en el salón de los presidentes, en la Casa de Gobierno. Podría tenerlo, si querés, en el Partido Justicialista. Pero en la CGT. Definitivamente, Daire es una bola de grasa, una bolsa de pus. Que es tan maloliente y pestilente que solo ser una prostituta del poder de turno es lo que puede servirle como argumento. Y ahí van haciendo lo que tengan que hacer. Rifar la CGT, vender el edificio, sacar a Perón y a Eva, sacar a Rucci, lo que sea. Declararse trotskista, lo que sea. Basura pura y dura. Y todo esto genera ruptura en la CGT. Muy cerquita de la ruptura. Puede haber diálogo entre sectores que no lo venían teniendo. Y este es un límite por ahí. Y así marcha la Argentina y Cristina se decidió a escribir. A ver, dile si tiene el título que saca Clarín. Clarín muy beneficiado por la carta de Cristina. Muy beneficiado. Cristina se sacó la careta en la cartita. Mira, ahí está. Mirá, Cristina Kirchner dijo que la situación es agobiante y que hay funcionarios que no funcionan. Lo hizo en un texto que posteó en las redes sociales para recordar el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que ese cumple mañana también arremetió contra los empresarios. Bueno, Cristina, en esta cartita que le voy a pedir al diré, yo mandé un pedazo, pero búsquenla toda porque es muy linda. Busca darnos a los argentinos las certezas que perdimos. Entonces se elabora tres certezas. La primera. Decían que el problema era yo, Cristina, la viuda. Primera certeza. Durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante mis dos mandatos como presidenta eran las formas. No escucha, es confrontativa, no dialoga, no habla con los periodistas, no responde preguntas. Aún recuerdo un programa de televisión que armó un corto de periodistas que gritaban queremos preguntar. Por supuesto, nunca creí que ese fuera el problema. Como dice Máximo, y conté en Sinceramente, su libro, ¿y vos qué creías? ¿Que lo de las AFJP, las retenciones, YPF, paritarias libres y juicios de lesa humanidad era gratis? Bueno, freno acá. Y entonces yo le pregunto a Alberto Fernández y a Cristina. Paritarias libres. ¿Qué pasó, muchachos, con las paritarias libres? Porque las reivindica Cristina. ¿Y ahora qué pasó con las paritarias libres? ¿Dónde están? Es una carta de hoy, donde Cristina dice yo pago el costo del lawfare por garantizar las paritarias libres. Bueno, Alberto parece que no quiere pagar ese costo, no hay paritarias libres. Juicios de lesa humanidad. Para adelante. Y este gobierno no hace nada por los presos políticos. Una contradicción. Política por los derechos humanos, no hay derechos humanos para los presos políticos. Una contradicción de la carta de hoy. Después decía las AFJP. No fue gratis lo que hicimos con las AFJP. Pero después dice Cristina en esta cartita que hay que llegar a un consenso con todos los sectores económicos, políticos, sociales y comunicacionales de la Argentina. ¿A quién se refiere? ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A Canal 22? ¿Quiénes serían los invitados a esa mesa del consenso? ¿Quiénes serían todos? ¿Manieto, Cristina, tal vez? ¿Nos estás convocando a la unidad con Mañeto, Cristina? ¿Nos estás convidando a sentarnos con el enemigo, Cristina? ¿Nos convocás a sentarnos con Mañeto mientras mandás al terrorista subversivo de Grabois a robar tierras? Eso es muy difícil, Cristina, de entender. Ponete de acuerdo. A ver, dile si tiene la segunda y la tercera certeza. A ver, vamos a ver despacito, despacito, porque si no, no logro ver dónde quiero frenar. Sigan subiendo, por favor, a la segunda y tercera certeza, los títulos, por favor, búsquenme, que dice segunda y tercera certeza. Segunda certeza. Como se han quedado sin excusa de la forma, tuvieron que pasar a un segundo guión. Alberto no gobierna. La que decide todo es Cristina. Rencorosa y vengativa, que solo quiere solucionar sus problemas judiciales. Debo reconocer que son poco creativos. El relato del presidente Títere lo utilizaron con Néstor respecto a Dualde, conmigo respecto de Néstor, y ahora Alberto con respecto de mí. Bueno, yo acá quiero hacer un parate y explicar. Ni Néstor fue títere de Dualde, ni Cristina fue títere de Néstor, ni Alberto es títere de Cristina. Según Cristina. Entonces la pregunta es, Cristina, le estás soltando la mano a Alberto y estás diciendo que todas las cagadas de este gobierno son de Alberto, que vos no tenés nada que ver. Este es un sistema presidencialista donde vos la mirás por televisión y el inútil, el impresentable, el fracasado, es Alberto Fernández. Esto es lo que estarías diciendo. Esto por ahí es porque a vos te llega información de que Valdés y toda la runfla que anda alrededor de Alberto llaman a Clarín para decir que sos vos que no lo deja gobernar Alberto y por ahí vos te hinchaste los ovarios. Entonces la cartita es la devolución de esas operaciones que vos sabés que hacen sobre vos en los medios hegemónicos. Pero lo raro es que vos te separás de Alberto acá, lo mandás al frente, le soltás la mano, pero después nos propones hacer un pacto con los socios de Alberto. O sea, insistís en la fórmula fracasada de haber elegido este fracasado para presidente. Volvemos otra vez al texto, diría, a ver, porque Cristina en esta se quiere despegar de Alberto y dice, acá el que gobierna es Alberto. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante dos periodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante cuatro años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. Más clarito, échale agua, lo que está diciendo Cristina es, estuve cuatro años y medio con Néstor, ocho años yo, y acá no hay ninguna posibilidad de que me echen a mí la culpa del gobierno de Alberto Fernández. O sea, se está separando de Alberto, yo te dije que hacía 15 días que no hablaban, que no hay diálogo, que se había roto por una frase de Alberto cuando le dijo vos de economía no entendés nada y después le dijo, acá el que entiende soy yo y Cristina se levantó y se fue de Olivos, del cabaret prostibular de Olivos y acá está la cartita. La cartita dice, acá el que gobierna es Alberto. Sigamos con el párrafo, diré, porque no tiene desperdicio la cartita. Después dice, el que saca, pone o mantiene funcionarios es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem de la Rúa, Dualde o Kirchner, pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea el presidente a la hora de las decisiones, más contundente imposible. Venga, dile, Cristina te está diciendo, te guste o no te guste, o sea, te puede gustar Alberto o no gustar, acá el que decide es él. Y se acaba de sacar Cristina, hoy el gobierno de encima. Yo no tengo nada que ver. Los funcionarios no funcionan y acá el único que decide es el presidente. Yo no decido nada. ¿Le crees o no le crees? Pero lo escribió. Vamos, ¿qué harán los cristinistas hoy con esta carta? Cunio tenía razón y firman. A ver, vamos con lo que sigue. En cuanto a lo de rencorosa y vengativa, a nosotros nunca nos motivó el rencor ni la venganza. Bueno, no te creo, Cristina. Al contrario, la responsabilidad histórica y el deber político para con el pueblo, menos te creo. Y la patria guiaron todas y cada una de nuestras decisiones y acciones. Bueno, no, eso es boludez paja pura. No hay demostración más cabal de ello que haber decidido con el volumen de nuestra representatividad popular resignar la primera magistratura para construir un frente político con quien no sólo criticaron duramente nuestros años de gestión, sino que hasta prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos o escribieron y publicaron libros en mi contra. Deberán esforzarse mucho para encontrar en la historia argentina ejemplos similares. Bueno, acá le pega a Sergio Massa, a la ex-mujer de Alberto, a Ibarra, se la agarra con todo. Se dice, yo soy tan buena que pensando en la patria depuse actitudes personales en aras del bien común. No te crees ni magoya. Quería voltear a Macri, necesitaba buscar impunidad, construir poder y sin esa alianza que armaste no la tenías. Conclusión, a vos no te alcanzaba para ser presidenta, y en vez de ir por el testimonio, con el discurso propio, a perder pero bancártela, decidiste armar una runfla donde pusiste a este energúmeno de presidente y ahora sos vos la única responsable del quilombo que armaste. Así que esta es tu explicación de que hiciste una cagada, de que no la podés manejar, de que estamos con un gobierno de mierda y vos lo aceptás, que es la parte buena. Cristina dice que este es un gobierno de mierda, lo escribe, lo firma y está bien. Por lo menos llegamos al punto donde Cristina dice, este es un gobierno de mierda, donde los funcionarios no funcionan, donde el único que toma las decisiones es el inútil y yo no tengo nada que ver. Le podés creer o no, pero lo firma y lo dice. Y después quiere mostrarse ella siempre por encima del resto, ella es más que todo el mundo, ella es el múltiplo común divisor, ella es Santa Cristina y el mundo se ilumina con su palabra. De hecho hoy estamos todos conmovidos con la carta de Cristina, lloramos. Dentro de un rato me toca a mí el rezo de las doce de la noche con la carta de Cristina. La realidad es que empieza a decir verdades interpretadas por ellos a como se le cantan los ovarios, pero la verdad. Sigamos leyendo el próximo párrafo, miren. Por último, eso de que sólo quieren solucionar sus problemas judiciales, SIC. A esta altura ya resulta inaceptable. Lo único que queremos es el correcto funcionamiento de las instituciones y que se garantice la aplicación de la Constitución Nacional y la ley a todos y todas por igual, sin doble vara ni privilegio. Resulta insolvable señalar que utilizar el eufemismo de problemas judiciales para ocultar lo que hicieron en la Argentina y en la región con los estados de derecho, se lo llevaron puesto para proscribir. Ahí me sacaron la carta, dire, no puedo seguir leyendo. Bueno, hasta acá Cristina después pone el ejemplo del triunfo en Bolivia del MAS y dice, fíjense, a Evo le dieron un golpe de Estado porque había corrupción en las elecciones y finalmente terminaron ganándole a la dictadura de Añez con el 54% de los votos. Entonces se refugia ahí. La realidad es que esta Cristina, vamos con la tercera certeza, ya está, esto lo estoy explicando. Esto muestra a Cristina descarnada, enojada, violenta con Alberto Fernández al estilo de Cristina. Imaginate que estas son las palabras que utiliza para escribir una carta. Cuando habla en privado es muy cuño. La puta que te parió, muy así, muy así. Solo en privado, solo en privado. En público no, en público saca el diccionario, se mide, quiere mostrarse medida, cauta. Pero es impresionante lo que vamos a ver ahora. A ver, dire, vamos con la tercera certeza. Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estaba desendeudada. El fondo monetario que le debíamos desde 1957 era solo un recuerdo de los mayores de 21 años. Los pagos de la deuda reestructurada en el 2005 y en el 2010 se llevaban a cabo con normalidad y sin recurrir a nuevo endeudamiento. Y el perfil de vencimiento para los años subsiguientes era más que sustentable, sostenible. La desocupación era del 5,9. Los salarios y las jubilaciones tomadas en dólares eran más altas que de la América Latina. Y la cobertura previsional había superado con creces en el 90% de la población. La inflación medida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no superaba el 25% anual. Sin embargo, la restricción externa, léase escasez de dólares o excesiva demanda de dicha moneda, según como se mire, que apareció luego de haber soportado 6 corridas cambiarias, la última durante el año 2011, en el que fui electa por segunda vez consecutiva Presidenta de la Nación, motivó la regulación cambiaria por lo que los medios hegemónicos bautizaron CEPO. Dicha regulación establecía un tope para la compra de dólares para ahorro que era de 2.500 dólares por mes. Sí, tal como se lee, 2.500 por mes. Si la analizamos con perspectiva de restricción, no solo era razonable, sino que daba cuenta del nivel del poder adquisitivo de ciertos salarios en la época. Muchos compraban dólares y muchos compraban el tope mensual. ¿Quién podría hoy acceder a esos 2.500 dólares para ahorrar por mes a mes? Casi nadie. Sin embargo, por haber establecido dicha restricción cambiaria, nuestro gobierno fue atacado día a día por los medios hegemónicos. Un ataque sistemático que hasta incluyó movilizaciones convocadas por la oposición política y fogoneadas por aquellos mismos medios. Yo pregunto, Cristina, ¿sos la jefa de la oposición de Alberto? Porque cuando comparás lo que se podía ahorrar con vos con lo que se puede ahorrar hoy, estás puteando a Alberto. Queda claro. No está gobernando Macri. O sea que la comparación de lo que se podía hacer en el gobierno de Cristina es tácitamente la comparación con lo que se puede comprar hoy. O sea, nada. Porque nadie puede comprar los 200 dólares. Durante 10 meses te dije todo esto y resulta que algún boludo decía cuño, el opositor, Cristina, papá, ahí la tenés a tu jefa, a tu jefecita. Tu jefecita. Compra el discurso de cuño y lo escribe. Le podés creer o no creer. Pero, ¿se lo dicté yo? No. Miró los programas nada más. Seguimos, diré, a ver. Ahí está. Así las cosas el 10 de diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri como presidente de la Nación. De ayer en adelante las políticas de la República Argentina giraron 180 grados y se inauguró una gestión de un gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores de poder económico de la Argentina, incluido su alineamiento acrítico en materia de política exterior. Apenas asumió, liberó la cuenta capital, eliminó la regulación cambiaria, levantó el cepo y decidió la apertura indiscriminada de importaciones, dando inicio al periodo de endeudamiento más vertiginoso que se tenga memoria y que culminó con el inédito préstamo para los argentinos y para el mismísimo FMI de 44 mil millones de dólares destinado a financiar la campaña electoral para la reelección de Mauricio Macri como presidente. Venga, director, que nos vamos a divertir un rato. A ver, Embrarula, ¿quién carajo firmó el reconocimiento, puto reconocimiento de esa deuda que vos decís que era una cuenta de campaña? ¿Yo o vos? ¿Quién carajo le metió el gancho Embrarula al reconocimiento del 100% de la deuda criminal macrista? ¿Cuño o Alberto Fernández al cual vos nos hiciste tragar el sapo? Cuando uno te lee parece que vos sos columnista de un programa de televisión, perdón, mamá, y minchás los huevos, ¿sabés? Estás diciendo descaradamente que tenemos razón nosotros, pero lo hacés con tal nivel de descaro y hipocresía, tal nivel de descaro y hipocresía que te lavas las manos y vos estuviste sentadita, mamá, en Olivos, poniendo el culito en la silla el día que la bestia hija de puta esta que tenemos de presidente dijo que le íbamos a firmar el reconocimiento de deuda a BlackRock y todos los acreedores privados por el 100% de la deuda, mamita, y ahora, mamita, nos quieren hacer tragar el sapo de reconocer el 100% de la deuda del FMI, mamita, vos trajiste al loco, vos llévatelo y rájense lo dos. Vamos a la otra parte de la cartita, donde Cristina dice lo mismo que dice Cunio, pero parece que se hace la pelotuda y no sabe quién trajo Alberto Fernández. Macri terminó su gobierno con una deuda impagable con el FMI del Ministerio Internacional instalando otra vez en nuestro país con una desocupación rondando los dos dígitos con salarios y jubilaciones por el piso, con tarifas dolarizadas e impagables y con una inflación muy superior al 50%. Sin embargo, y a pesar de los miles de millones de dólares ingresados al país como deuda, Macri tuvo que restablecer el denominado cepo cambiario, pero con una restricción mucho mayor, solo podían comprarse para ahorrar 200 por mes, menos del 10% de aquello que cuestionaron de mis 2.500. Después de 4 años de gobierno de los empresarios y la derecha argentina, disparó al infinito el problema de la restricción externa el endeudamiento al endeudar a la Argentina como nunca nadie antes lo había hecho. Estamos de acuerdo en Bralula, ese párrafo muestra que los que luchamos contra Macri durante 4 años para echar a Macri del poder, nos tragamos tu puto sapo de Alberto Fernández para cumplir con la premisa de recuperar la patria. Pero después viniste vos en Bralula con el tarado tarambana que trajiste y negás lo que escribís, escribís con la izquierda y vivís con la derecha, mamita, escribís con la izquierda y vivís con la derecha, ¿entendés mamita? Escribís en La Habana y vivís en Nueva York. Entonces, tirás este discurso berreta que es real, es el que yo explico hace meses, ahora vos lo escribís pero lo negás cuando tu puto gobierno de Alberto Fernández hace todo lo contrario a lo que vos decís ahí, pero después le echás la culpa a Alberto y vos te lavás las manos porque este gobierno fracasó y este gobierno está terminado y como está terminado querés citar los botes. Sigamos con la carta. hoy luego del derrumbe macrista y en plena pandemia y pese a no tener obligaciones de pago en moneda extranjera, en lo inmediato, gracias a la reestructuración de deuda llevada a cabo por el gobierno con superávit comercial y mayor nivel de reserva del Banco Central que cuando terminó mi gestión, continuamos, déjenme leer, por favor, continuamos con la restricción externa de la moneda a falta de dólares o hay demasiada demanda a la que se suma una más que evidente extorsión de evaluatoria. Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria. Frenamos acá. Cristina dice que hay una extorsión de evaluatoria, que hay una actitud extorsiva. No es que el gobierno es una mierda de inútiles, infracasados, ineptos, torpes, ineficaces, a los cuales se llama a funcionarios que no funcionan. No, 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 no. Es pura presión del enemigo. Somos víctimas nada más. Únicamente víctimas. No te lo cree nadie. ¿Por qué no te metés a Grabois en el orto? Te lo llevas a que te tomen tus hoteles en el sur, que te tomen tu tierra, tus hoteles, tu departamento en Recoleta y se meta toda esa poronga de organizaciones sociales que bancás vos con reuniones en el Senado que se te metan en tu casa. Y así frenamos la devaluación. Porque entonces todos los inversores que huyen, los capitales que se van, la gente que se fuga el dólar, que vos decís que es únicamente el enemigo que te presiona con devaluación, va a volver a creer que en este país nadie te va a chorear la tuya. ¿Entendés, Cristina? Que nadie te la va a robar una noche metiéndose como ladrones, guerrilleros y terroristas en propiedad privada. Si quieren tierra dale la tuya, la del Eguis, que se metan en el departamento de Alberto en Puerto Madero y después charlamos. A ver por qué se devalúa. ¿Víctima de qué? ¿Víctima de qué? Vamos con donde nos quedamos, dire. El problema de la economía bimonetaria no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera es de centro y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó del 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Unos intentamos gestionarlo con responsabilidades, endeudando el país y en el marco de la inclusión social y desarrollo industrial. Otros de orientación inversa como el de Mauricio Macri siempre han chocado la calecita con endeudamiento y fuga pero lo cierto es que ese funcionamiento bimonetario es un problema estructural de la economía argentina. O sea, nadie le pone el cascabel al gato, la Argentina según Cristina es bimonetaria, tiene un concepto neoliberal de la economía, la Argentina es bimonetaria, dice, Cristina dice, no es PERM, Cristina, dice que la Argentina es bimonetaria, que la Argentina usa pesos para vivir pero ahorra en dólares como ella, 6 millones de dólares en la caja de la hija, acá habla de ella en primera persona y asume la Argentina bimonetaria. Cristina Kirchner, revolucionario es de la puta madre que los remil parió, Cristina dice que la Argentina es bimonetaria, el Che Guevara de la Recoleta dice que la Argentina es bimonetaria, ¿entendiste? ¿te queda claro zurdo pelotudo de la Argentina? Sigamos con la cartita. Tampoco es producto de las experiencias hiperinflacionarias de la Argentina circula en redes un pequeño video de un reconocido humorista ya facecido sobre la pasión nacional por el dólar. El video data de 1962, Artulio Ilia no había asumido como presidente y Raúl Alfonsín estaría todavía de pantalones cortos en Chascomús. La coartada de la hiper para explicar el problema es también insuficiente, basta recordar a Perón presidente en la década de los 50 preguntando ¿alguien vio alguna vez un dólar? Tercera certeza, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías, por eso el problema de la economía bimonetaria que sin dudas es el más grave que tiene nuestro país es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorada. Bien, acá Cristina nos pide el pacto con la patria financiera, con Mañeto, con Roca, acá Cristina quiere la alianza con todos los sectores de la oligarquía y de la política transnacional, el colonialismo, Cristina dice no hay salida, nos tenemos que abrazar entre todos. La víbora bicéfala, las dos cabezas empiezan a decir no funciona más, nos tenemos nos tenemos que unir y tener una sola cabeza o nos cortan el cuello a los dos, cuño, puro y duro. Cristina te ofrece zurdito de cafetín de Santelmo un pacto con Mañeto, ¿entendés? Un pacto con Roca, con Techín, con todos los grupos concentrados, ¿entendés, bobo? La revolucionaria dice que la Argentina es bimonetaria y dice que tenés que abrazarte con el enemigo. ¡Cristinista pelotudo! Esto cae justo para conmemorar a Néstor, que dijo no vengo a dejar mis ideales en la puerta de la Casa de Gobierno. Lindo homenaje de Cristina. A ver, le pido si me busca si usted tiene por ahí el día que Néstor, el discurso de Asunción de Néstor Kirchner, por favor, le voy a pedir. ¿Sí? Quiero ponerle un minuto. Esta Cristina es la Cristina descarada que se pone a UPA un realismo pragmático criminal donde le dice a todos olvídense de la revolución. Esto se arregla con dolaritos y abrazándonos al enemigo. Ya nos comimos el sapo de Alberto, de Masa, de todo, les tira mierda a todos. Y después dice es la única solución. O sea, Cristina Eterna, Cristina Revolución, Cristina Madre de los Pibes, Cristina Buena, Linda, Cristina no existe. No existe esa Cristina. Es esta Cristina, la de la carta, lee la boludo. Lea Cristina. Cristina reconoce todo lo que te dijo Cunio durante 10 meses. Más, te lo dije desde la paso cuando la basura de Alberto Fernández se fue al coloquio de Clarín y le dijo a Mañeto, Héctor. Coloquial y amistosamente. ¿Lo tiene dire por ahí? Póngalo. Ahí venimos. Seguimos con la carta, no te pasas. ¿Cómo ayudar a corregir? Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio. Este proyecto nacional que preconvoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante y desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. En síntesis para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios seguramente se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas en las que creo profundamente pero que sí se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco vengo en cambio a proponerles un sueño reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos les vengo les vengo les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos vengo a proponerles un sueño quiere una Argentina bueno está claro que el sueño de Néstor no era el sueño de Cristina el diccionario de Néstor no es el diccionario de Cristina Néstor hablaba de los padres fundadores Cristina habla de los pañuelos verdes y el aborto no tiene nada que ver con nada Néstor decía vengo a proponerles un sueño y Cristina viene y le dice en una carta vengo a matarte tus sueños y entonces te propone abrazarte a Mañeto quiero leer otra vez es el pedazo donde claramente Cristina convoca al abrazo con la otra cabeza de la víbora y lo hace descaradamente como lo hizo siempre que se sentó a cenar con Cavallo y lo llama para pedirle consejos y tiene esa dependencia de pertenecer a esa oligarquía que no la quiere y esa es el esfuerzo y se se embadurna de Louis Vuitton y de Joyas y de Departamento en Recoleta y no te quieren no te quieren no te quieren a ver la carta diré lo espero lo espero Cristina escribió tres certezas la primera yo no era el problema por eso hoy siguen diciendo lo mismo de Albertito la segunda certeza viene de de la idea de esa loca idea que tiene Cristina de encontrar siempre la culpa en el enemigo nunca la autocrítica ni una autocrítica en toda la puta carta ni una y al final como quien no quiere la cosa ay Néstor le encantaba que el CSK una vez fuimos juntos estábamos en la tercera certeza la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías bueno no es lo que decía Néstor esta frase es la negación de la de Néstor Néstor decía no voy a dejar mis ideas en la puerta de la casa de gobierno y Cristina dice la Argentina es ese extraño lugar donde se mueren todas las teorías o sea uno decía vengo a construir en realidad las utopías y ella te dice en la Argentina las utopías se mueren y las realidades se mueren está claro sigamos diré vamos con la cartita por eso el problema de la economía no 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 me salte no me salte por favor director vuelva al mismo lugar por eso el problema de la economía bimonetaria que sin duda es el más grave que tiene nuestro país esto es al principio de la tercera certeza Cristina afirma que la Argentina es bimonetaria acepta la teoría neoliberal acepta que todos quieren dólares ahora si puede bajar acepta que todos quieren dólares que la Argentina consume en pesos para ahorra en dólares y dice que en la Argentina todas las ideologías mueren y fracasan que hubo un gobierno nacional y popular que lo manejó de una manera y después vino Macri y lo manejó de otra autoalabando su gestión pero sin hablar de su responsabilidad de esta gestión en curso vamos a la carta director por favor en este 27 de octubre quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos y las argentinas las nuestras las muestras de reconocimiento cariño y amor así quien fuera mi compañero de vida paremos ahí un minuto con la embrarula Néstor Kirchner no era el marido era su compañero de vida tomalo como quieras interpretalo como quieras compañero de vida siempre buscando el artificio dialéctico para no decir lo que debe decir sigamos los muestra de cariño hacia quien fuera su marido y especialmente a Alberto tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede de UNASUR en Quito allí en exacta mitad del mundo como la de su nuevo emplazamiento en el hall centro cultural Kirchner sinceramente es una caricia al alma Néstor amaba ese lugar sarasa sasa 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 orgullo de perteneces sarasa sasa 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 cristina busque un pedacito de iré por favor donde ella dice que los trabajadores también quieren dólares que lo saltearon en la velocidad de pasar la carta en un párrafo Cristina dice todos quieren dólares los empresarios y los trabajadores y Cristina de repente aparece pragmática, neoliberal y convocándonos a la unidad con el enemigo si vos esperabas la revolución que Cristina viniere y dijera hay que estatizar las empresas de servicios públicos nacionalizar el comercio exterior no, nada tampoco es una cuestión de clase dice Cristina acá los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar o para hacer una diferencia que mejore su salario como empresarios para pagar las importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa para ahorrar y también bueno, es decirlo para fugar formando activos financieros en el exterior siendo esta última actitud una de las más una de las que más han contribuido a la crisis cíclica de la Argentina muy bien Cristina en este párrafo dice los trabajadores quieren dólares los empresarios quieren dólares y algunos los quieren para llevárselos del país para fugar capitales Cristina te está diciendo en la carta bueno, Cristina usa la muerte de Néstor Kirchner una vez más para hacer política no para mostrar el dolor por su marido fallecido al cual ni siquiera le dice esposo ni marido ella se vuelve a poner en la centralidad mi compañero de vida más más ni a la hora de la muerte tenés capaz de bajar la soberbia entonces tenemos esta posición dogmática de Cristina finalmente neoliberal brutal somos un país bimonetario no le busca solución no la quiere encontrar somos así Cristina a un paso de decir que hay que dolarizar la economía en la Argentina un paso le falta medio centímetro más y está hace fórmula con Spar a ver esta carta mata todos los sueños del cristinismo estúpido hasta acá llegaron ¿no? imbéciles hoy se les acaban los argumentos manga de pelotudos todo lo que le dijimos a Alberto durante larguísimos meses después de las paso se cumplió Cristina dice lo mismo que nosotros pero se pone en en una posición absolutamente alejada del peronismo cosa que te decimos todos los días Perón decía ¿quién vio un dólar alguna vez? y Cristina dice somos un país bimonetario y avanza y va más allá y dice los trabajadores se hacen una diferencia salarial con el dólar y los empresarios necesitan los dólares para funcionar que es cierto y también lo necesitan para llevárselo fuera del país le faltó un paso más hablar de que ella empezó con los blanqueos de lo que se roban si para vos eso le hace tanto mal a la Argentina Cristinita en Brarula ¿por qué carajo le hiciste un blanqueo a los chorros mamita? a ver mami contesta si tanto mal le hacen a la Argentina ¿por qué sos cómplice? ¿por qué este gobierno de inútiles fracasados que vos decís que son un fracaso vuelve a dar un blanqueo a la corrupción que se lleva a los dólares contame es una carta de mierda pero que finalmente dice varias cosas una yo no tengo nada que ver con Alberto como si ella no lo hubiera traído hasta hijo de puta nos hiciste comer el sapo a todos mamá nos comimos el sapo de la vida por tu culpa y ahora te haces la pelotuda vos crees que nosotros somos boludos Cristina acá manda uno solo el presidente bueno ¿para qué elegiste este hijo de puta inútil? ¿qué te llevó? ¿por qué este? porque era amigo de Lorenzetti te prometió traer a masa y arreglar con mañeto no buscas impunidades dicen la segunda certeza solo crees que la justicia haga justicia te dije muchas veces si sos víctima del lawfare te bancamos a morir te manejo el auto pero qué carajo tenemos que ver nosotros con Otesur o los sauces mami problema tuyo vos trajiste a los terroristas subversivos que tienen contacto con Sendero Luminoso que tienen contacto con el terrorismo internacional que hacen ejercicios revolucionarios en Bolivia y que ahora juegan otra vez al setentismo montonero lloreando municiones de los cuarteles y soñando con la insurrección armada se lo van a meter todo en el orto vos y ellos pero vos sabés que este tipo de planteos que vienen de delincuentes terroristas como Grabois que sólo una basura como Grabois puede transformar en víctima en la Argentina Echeverre una basura como Echeverre de repente es víctima en la Argentina no había ninguna posibilidad de que Echeverre se transformara en el epicentro del apoyo social de nadie sólo vos Alberto y Grabois Navarro y Pérsico terroristas subversivos podían lograr que Echeverre fuera víctima ningún peronista bien parido te va a bancar las actitudes subversivas y terroristas de toda esa basura que te acompaña Cristina tampoco bancamos a Echeverre pero hay un límite para la descomposición de la patria al cual ustedes no quieren llevar yo a Patricia Bullrich la quiero presa a Mauricio Macri lo quiero preso por haber trabajado para intereses apátridas y coloniales y haber puesto de rodillas a la Argentina frente a los enemigos históricos de la Argentina que son el colonialismo y el imperialismo internacional basura basura anglosajona la alternativa ¿cuál es? la dictadura china no funciona así los argentinos bien paridos no queremos ni dependencia colonial anglosajona ni comunismo chino queremos patria queremos patria pachamama orgullo criollo gaucho por eso esta carta de mierda que escribiste Cristina donde lo que menos te importa es Néstor Kirchner queda probadísimo lo que menos te calienta es Néstor Kirchner tratás de presionar al presidente para ver si te recompones en la interna le soltás la mano te alejás anunciás que no vas a estar en el CCK diciendo no lo que pasa que a mí no me gusta porque del dolor yo me separo de todas esas cosas yo me quedo en casa y tuiteo y chateo y yo les escribo esta cartita desde el más allá la cuestión que mañana no vas a estar otra vez con el presidente señal de distanciamiento te distanciás en la carta decís que es un pelotudo y que el gabinete no sirve para nada te separás de las decisiones económicas del gobierno y comparás tu gobierno con este en el mío se podían ahorrar 2.500 dólares en este 200 una locura total vos trajiste este hijo de puta vos trajiste al loco vos te lo llevás esta carta viene a grabar la situación de la Argentina porque si alguien creía que Alberto tenía la banca atrás de Cristina acaba de quedar claro que Cristina no banca una mierda Alberto que Cristina no comparte nada de lo que está pasando y que Cristina iría más allá que Alberto todavía en la tirada de goma a Mañieto y al poder centralizado mucho más allá Cristina habla de relaciones carnales con el enemigo y nos pone de ejemplo el sapo que se comió pobre se comió el sapito de que hablaron mal de ella y tuvo que igual la arreglar la criticaron con dureza muy duro ¿sabes qué Cristinita? cuando los que honestamente te hablamos a la cara mamita te fuimos a ver para decir ¿cambiaste? dijiste que sí y había que creerte o mandarte a la puta que te parió y te creímos y volviste peor mentirosa nos mentiste y elegiste el camino de la sociedad con el enemigo y nos entregaste y ahora en esta carta decís que los que te marcamos la cancha tenemos razón pero lo corres por derecha Alberto Fernández no por izquierda lo corres por derecha hay que irse más a la derecha neoliberal aceptar la Argentina bimonetaria cerrar con todos los grupos concentrados no hay otra te faltó devaluar que es lo que lo que se viene si aquí hay algún cristinista en pie es porque son más pelotudos de lo que uno cree Cristina acaba de hacer su testamento político en esta carta renuncia a las luchas abandona las ideas y te convoca a vos que la seguís y que la querés tener la estampita te ganas un sueldo todos los meses que apenas llegás Cristina te dice acá hay que comerse el sapo tienen que ganar un poquito más lo que ganan mucho hay que arreglar con ellos porque si no arreglamos con ellos estamos perdidos vamos todos a la Argentina bimonetaria así vos compras tus 200 dolaritos y ellos se llevan miles de millones boludo ¿entendés? mirá el gestito de Cristina cállense todos y no digan nada tenés que ser muy boludo la realidad es que hay que poner en marcha una Argentina productiva desarrollista políticamente nacionalista y peronista lejos de todas estas paparruchadas que muestran claramente que no se les cae una idea aunque los fajes como a los caballos cuando están en la recta final antes del disco y la realidad es que esta carta es un testamento político es el final acá murió la Cristina revolucionaria acá se acabó el chamuyo la política de la alegría se acaba todo ahora algunas encuestas dicen que el 30 y pico por ciento volvería a votar a Cambiemos y el 30 y pico por ciento volvería a votar al frente de todos y aparece Cristina y dice somos todos iguales nos tenemos que abrazar nos tenemos que juntar tenemos que hacer lo mismo o sea Cristina no solo van dando a la lucha sino te dice que sos un pelotudo ¿entendés? que sos un pelotudo ahorren en pesos ahorren en pesos dice el gobierno ah si el que ahorra en dólares es un criminal y ahora viene Cristina y dice lo más normal del mundo es que se ahorren dólares porque somos un país bimonetario son bipolares de chaleco son bipolares de chaleco de fuerza de chaleco de fuerza es muy difícil que vayamos de algún lado en este contexto si faltaba algo para que todo el mundo supiera que Alberto es un reverendo pelotudo era la carta de Cristina si faltaba algo para saber que son una manga de cachivache son los llamados del gordo pelotudo de Valdeza Clarín para hablar mal de Cristina el idiota del tiragoma del jefe de prensa que tiene ahí el que reparte la valija en negro para los medios de comunicación el que le da 700 millones de pesos a Clarín por año cada semestre 1400 millones de pesos al año la verdad es que vengo a ratificarte hoy lunes con la cartita y con la jugadita esta de cotización del dólar de hoy berreta de un gobierno berreta porque aparte en 5 minutos se sabían quiénes eran los 5 empresarios que habían venido con 200 mil dólares cada uno como si fueran 200 mil dólares Dios sabe qué y después la cartita vos esperabas una carta donde Cristina dijera vamos a profundizar el camino ella en un pedacito de la carta dice no importa si llamas peronista o kirchnerista que nos digan como quieran si no sos peronista mamá tampoco que te digan kirchnerista porque no sos kirchnerista sos cristinista no te empares más en denominaciones que no te corresponden mañana se conmemorará la partida de Néstor Kirchner y el nacimiento del cristinismo este desastre que hiciste vos después que murió Néstor porque de economía no entendés nada como te dijo Alberto él menos que vos pero por lo menos dijo una media verdad que sos una burra en materia económica y que te dejas asesorar por animales burros y empleados de Milding como por ejemplo tu gobernador de la provincia de Buenos Aires pendejo cachivache que no tuvo mejor idea que decir y comparar las tomas de tierras ilegales de los subversivos terroristas de Grabois Pársico y Navarro con los countries y barrios privados de la provincia de Buenos Aires es muy gracioso que ese pendejo de mierda ese estúpido que no sabe ni sumar ni restar hizo los desastres que hizo como ministro de economía y ahora lo hace como gobernador de la provincia de Buenos Aires siendo un porteño unitario sorete porque fue diputado nacional por la ciudad autónoma y nunca se lo escuchó en la cámara de diputados reivindicar la titularidad de la tierra de la ciudad de Buenos Aires como bonaerense se lo escuchó como ciudadano de la ciudad autónoma de Buenos Aires defender los hospitalitos que los bonaerenses nos ocupan la realidad es que estamos frente a momentos patéticos director yo le mandé un video recién van a ver un videito cortelo bien por favor mírelo un videito chiquito que te muestra que falta el oso Arturo y estamos todos que estamos en el peor momento fíjese de sacarle todo que quede solo el video así la gente lo puede mirar bueno mándelo lo vemos y lo comentamos ahora dale mira y vas a ver que alguien quiere bajar que le ve la pancita en la bajadita y falta el oso Arturo que le diga no por ahí no boludo por la otra puerta lo tienen que agarrar entre 8 lo tienen que agarrar a ver que le pasó no sabemos si esto fue después de la segunda botella de whisky o después de ver cuánto estaba el dólar pero se pega la patinada de su vida y Cristina estuvo a 2 segundos de asumir la presidencia el pelotudo no puede bajar ni del helicóptero imágenes exclusivas de la caída presidencial esto que te muestro es triste en el conjunto la situación es triste acá nadie puede tomarse a risa la gravedad de la situación de los más humildes la caída en desgracia de los sectores medios que han sido desde el principio de este gobierno el objetivo de este gobierno destruir la clase media hacer la mierda la clase media del entramado productivo no la oligarquía puta de esta ciudad de mierda la clase media es trabajadora la que tiene las manos llenas de grasa la que tiene el balancín para producir la que de verdad trabaja la que paga impuestos la que paga salarios la que tiene comercio la que corre para cubrir el banco a esa le hicieron mierda y fue una decisión de este gobierno no hacer la mierda y este gobierno está orgulloso de tener de socios terroristas y subversivos ladrones de la propiedad privada sicarios de la patria que andan pululando por ahí mapuches vagos ladrones hijos de puta chilotes que se cruzan y son tolerados por este gobierno y el presidente dice vamos a dialogar con terroristas no se da loga boludo y así vamos cuesta abajo en la rodada las ilusiones pasadas y Cristina saca su cartita la ley siete veces la cartita un sincericidio que tiene olor a testamento olor a testamento en ningún momento dice que va a corregir la cagada que hizo que se va a hacer cargo ella dice acá decide el presidente yo no tengo nada que ver listo ya está lo dejó solo Alberto cristinistas vayan al psicólogo pelotudo todos en fila india empiecen a marchar Cristina les acaba de decir que no tiene nada que ver con el gobierno que acá manda Alberto y Alberto es un grupo de inadaptados sociales a los cuales Cristina llama fracasado y yo estoy de acuerdo lo triste es que estoy de acuerdo con un montón de definiciones de Cristina Cristina agarró uno más uno tres miró los últimos diez meses y escribió la cartita el problema es que es una hipócrita porque hace el diagnóstico y después se declara neoliberal después dice bueno la solución es abrazarme con Mañeto ahora voy a ir más allá ya lo traje Alberto ahora me van a ver abrazando a Mañeto por la patria que feo que creas en algo y te traten así termine siendo esta triste realidad para vos que crees en la jefatura de Cristina y ahora que haces con la cartita encima la escribió digital ni para meterte en el culo te sirve cristinista son días difíciles son momentos donde hay que reflexionar parar mañana empieza la semana normal del tipo de cambio se viene la licitación esta semana que quedarán varias desiertas la gente sacará los pesos para irse al dólar el repunte y el repique va a ser se va a hacer notar va a sonar fuerte el retumbe el retumbe va a ser potente y los amiguitos de Albertito se ganaron una buena plata en un millón de dólares al tipo de cambio oficial vendiéndolo en el paralelo se hicieron una moneda y por un ratito Albertito que se cayó del helicóptero va practicando por ahí justo leyó la carta de Cristina y se la puso el boludo se rompieron varios mitos con la cartita de Cristina la viuda se separó definitivamente de Néstor resulta que Néstor era su compañero de vida no era su esposo ni su marido era el compañero de ella Néstor era el compañero de ella el burro primero y acá estamos una operación ficticia de intervención ilegal con dinero sucio en el mercado blue del gobierno una cartita de Cristina que la hace más neoliberal cabalista que nunca que te dice que sos un boludo si crees en los sueños y lo hace justo el día de Néstor Kirchner y que dice que ella no viene para salvarse ella pero que acá si no nos abrazamos con Mañeto Roca Milding Lewis y el propio Macri no hay salida viva la revolución viva Cristina nos vemos mañana a las 7 de la tarde chau que la gente substitute a la vez el primer no hay salida a las 6 de la tarde